si esto hola de nuevo nos encontramos en sabores de hungría yo soy ángel tu cocinero y hoy hoy vamos a hacer un vídeo refrescante porque 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 hay una canícula tenemos 36 grados ni dios quiera aparecer por la cocina no se puede resistir este calor y he decidido que vamos a hacer una cosa más cultural que de cocina pero yo creo que os va a gustar hoy nos toca el fronche bueno como sabéis siempre explico dos frases rápidas del tema así que hoy vamos a explicar un poquito de esto del fronche en que consiste viene a ser más o menos el tinto de verano es decir cuando aprieta el calor lo que apetece pues es un poquito de una bebida refrescante y que es pues vino con agua carbonatada agua de self sifón lo que queráis un poquito cuál es la idea pues refrescarnos tomar algo de alcohol algo que tiene un gustito agradable y refrescante pero tampoco tomar un exceso de alcohol porque este exceso de alcohol con los calores intensos como ahora pues hombre marea y sienta mal entonces la manera un poquito es rebajarlo con agua y tomarlo pues como un refresco con un poquito de alcohol de acuerdo esta es la idea que os puedo contar en el imperio romano ya había costumbre de mezclar vinagres ovinos rebajados con agua para buscar este efecto refrescante que ocurre en hungría 1842 yo creo que es la base hay un señor que se llama años jet league este señor aparte de inventar la dinamo que es muy conocido por sus temas en electricidad también inventó una cosa muy curiosa que es la botella de sifón por la parte que nos toca es decir envasar agua carbonatada en un tipo de envase que apretando un botón nos permite sacar el sifón con esto pues se juntaron varios húngaros conocidos de la época y empezaron a hacer estos refrescos o había costumbre ya de hacerlos pero un poquito le dieron un poquito más de realce con el tema de el agua de sales y el invento de la botella que os puedo comentar spritzer fue el primer nombre que le buscaron pero no les gustó demasiado y entonces veros martín un poeta muy famoso húngaro dijo no 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 spritzer no que no me gusta el nombre le vamos a llamar fresh de ahí viene la palabra y que os puedo contar que en hungría es de lo más bebido aparte de la cerveza cuando aprieta el calor así que vamos a ver en qué consiste esto del proche y estupendo bueno pues vamos a ver qué en qué consiste esto del proche no lo he contado pero dependiendo de las proporciones que lleva de agua y de vino pues recibe un nombre o recibe otro hoy vamos a hacer los tres típicos que todo el mundo conoce pero creedme que hay infinidad de variaciones a ver si al final del vídeo puedo poner una tabla o alguna cosita para contar de qué va esto no tiene mucha ciencia nada más consiste en echar un poquito de sifón aquí tenemos 100 mililitros de vino vamos a añadir 100 mililitros de de sifón o de agua de self vale con lo cual sería mitad y mitad este sería el kiss frog o frog pequeño que sucede si queremos más vino y no tanta agua nos gusta el vino y queremos que sea refrescante entonces vamos a hacer dos partes de vino y una de agua es decir aquí tenemos 200 mililitros de vino vamos a añadir 100 de agua y lo vamos a convertir en una cosa que se llama nice frotch o el gran frotch de acuerdo ya tenemos la siguiente variación que sucede si nosotros lo que queremos es precisamente lo contrario tomar un poquito de vino pero diluirlo mucho para que no tengamos que beber tanto alcohol vamos a transformarlo y vamos a coger 100 mililitros de vino y vamos a añadir dos partes de agua por una de vino es decir 200 mililitros de agua carbonatada y aquí tenemos la siguiente versión que en húngaro le llaman curiosamente juegos de hulipis es decir pasos largos de acuerdo ya tenemos nuestra tercera variación tenemos nuestras tres variaciones uno más uno dos más uno uno más dos significa la primera cifra es la cantidad de vino 100 mililitros vemos que en el nice frotch hay 200 y en hosulipis otra vez 100 de litros de 100 mililitros de vino de acuerdo la siguiente es la cantidad de agua uno más uno pues es eso una parte de vino una parte de agua no hay frot dos partes de vino una de agua hosulipis una parte vino dos de agua estupendo bueno pasaba un avión vamos a ver si nos da tiempo a grabar este trozo sin que pase otro avión aquí en el balcón porque últimamente nos tienen muy muy volátiles todos bueno que os puedo comentar llegó el terrible momento de hacer de probar iba a decir lo que hemos cocinado pero hoy no hemos cocinado nada pero como vosotros comprenderéis no voy a probar los tres porque si no al final voy a salir un poquito un poquito mareado voy a probar el kiss frotch de acuerdo haceros mención de que es ideal hacerlo con vino frío con agua fría de acuerdo que esté en la nevera y tal para que esté fresquito como hemos hecho nosotros ahora y sobre todo comentaros que se puede hacer de vino blanco se puede hacer de vino rosado como queráis da igual ahora está muy de moda hacerlo de vino blanco vino rosado los jóvenes suelen tomarlo así pero originalmente yo toda la vista toda la vida lo he visto del tinto pues nada que os puedo comentar sencillamente que a vuestra salud que paséis un verano ideal que hagáis estas cositas que ya veréis que son muy buenas y si venís a hungría y veis la palabra frotch escrita por algún sitio ya sabéis de qué va la historia de acuerdo a vuestra salud o ideal fresquísimo nos vemos probablemente en una semanita de acuerdo viene otro avión me voy hasta luego